Yo creo que es un mensaje muy importante para el país, donde el diálogo social vale la pena, construir en la diferencia es posible, pero sobre todo la empresa Símbolo y Patrimonio Nacional y un sindicato tan importante en su historia por su resistencia y símbolo nacional han logrado hoy firmar una nueva convención colectiva que permite unos cambios importantes. Uno, por ejemplo, es lograr reivindicaciones para sus trabajadores y trabajadoras. Dos, lograr un objetivo común por el país, como son las asambleas de paz, hoy que es un clamor nacional y que tanto lo necesitamos porque la guerra no puede ser el objetivo de Colombia. Y tres, un acuerdo para la sociedad social con las comunidades, cosa que va a seguir fortaleciendo el tejido social que estará alrededor de la empresa y de las organizaciones de trabajadores y trabajadoras.